La ganadería es la actividad económica que consiste en la crianza de animales para el consumo humano. Esta se encuentra dentro de las actividades del sector primario, al igual que la agricultura. Se ha venido ejerciendo desde hace mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los liderazgos se reconocen siempre en cualquier escenario, y más aún cuando éstos se ejecutan con sentido humano. A continuación me permitiré presentar a las diferentes personalidades que integran nuestro honorable presidio. Ciudadano, José Félix Gallegos Hernández, Presidente Municipal de Amatepec. Ciudadana, María Teresa Valadez Sánchez, Presidenta del Sistema Municipal DIF. Maestra Élida Castelalbo Dragón, Diputada Federal por la Quinta Circunscripción. Médico Veterinario Soctecnista, Eulogio Gieles Gutiérrez, Presidente Municipal de Tlalaya. Ciudadano, Aníbal Martínez Peñalosa, Presidente Municipal de Lujianos. Médico Veterinario Soctecnista, Eduardo Gasca Pliego, Delegado Estatal de la Zagarpa en el Estado de México. Médico Veterinario Soctecnista, Antonio Ruiz Arizmendi, Delegado de la Zagarpa, con sede en Tejupilco. Médico Veterinario Soctecnista, Daniel Rodríguez Martínez, Representante del Jefe de Distrito de la Zagarpa, con sede en Tejupilco. Licenciado, Alexandre Rivera Jaimes, Representante de Razas Puras en el Estado de México. Ciudadano, Antonino Duarte Díaz, Presidente Latinoamericano de Ganado Suizo. Profesor, Eliazar Vázquez Olascuaga, Presidente de la Unión Ganadera Regional del Sur del Estado de México. Ciudadana, Blanca Norma Vargas Ríos, Síndico Municipal. Ingeniero, Teodomiro Hernández Caimes, Primer Regidor. Licenciada, Balicela Contreras Andrade, Segunda Regidora. Ciudadano, Samuel Carvajal Jaramillo, Tercer Regidor. Ciudadana, Soraya Plata Cabrera, Cuarta Regidora. Ciudadano, Claudio Benítez Zamora, Quinto Regidor. Profesora, Odilia Santana Mondragón, Sexta Regidora. Licenciado, Edgar Consuelo Contreras, Representante Municipal de Nuestro Señor Gobernador, Alfredo del Mazo Maza. Ciudadano, José Rafael Adán Sánchez, Delegado Municipal de Palmar Chico. A continuación, cedemos el uso del micrófono a nuestro Presidente Municipal, José Félix Gallegos Hernández, quien tiene para todos nosotros un mensaje alusivo a este acto. Buenas tardes, como siempre, quiero dar gracias a Dios, después a ustedes, sobre todo, sobre todo a los ganaderos, a la gente que vino a exponer, como todos los años. Les recuerdo que es el tercer año, por ahí había una nota periodística, la cual me agradó mucho y decía que esta era la primera feria, la exposición ganadera, agrícola, artesanal y cultural en Palmar Chico, pero sabemos que no es así. A ustedes, señores ganaderos, les consta que llevamos tres años consecutivos en estar exponiendo nuestros bellos ejemplares aquí en Palmar Chico, en la cabecera y también en el salitre, es cierto. Pues bien, el día de hoy es tan importantísimo para todos su presencia, que bueno, les recuerdo que sin ustedes, señores ganaderos, sin todo el público en general, no se podrían llevar a cabo este tipo de eventos. Hoy, 20 de marzo del 2018, estamos casi cerrando con esta feria nuestra administración. Quiero decirles, amigas y amigos, que integran el presidio. Saludo y agradezco la presencia de quien representa nuestro municipio y también representa a nuestro señor gobernador. Edgar, licenciado, bienvenido, Edgar Consuelo, aquí a esta magna expoferia aquí en Palmar Chico, 2018. Bienvenido, Edgar. Agradezco también la presencia, creo que es por segunda vez, de nuestra diputada federal, la diputada Élida Castelán, que orgullosamente es de aquí, de nuestro municipio, de por ahí de Ayuquila, de La Chuparrosa. Bienvenida, Élida. El día de hoy no se me va a olvidar mi esposa. El día de hoy está por aquí con nosotros mi querida esposa. Tere, gracias, bienvenida y sobre todo te agradezco el esfuerzo que has hecho por sacar avante nuestro DIF municipal. Bienvenida, Tere. Agradezco también a Alex, Alex, quien es presidente de razas puras del Estado de México. Alex, bienvenido. De verdad que para nosotros, tanto tú como toda la gente, los demás presidentes de las demás razas que vienen a exponer, es un orgullo tenerlos aquí con nosotros. Bienvenido, Alex. También agradecer, agradecer a mis homólogos, Aníbal Martínez Peñalosa, quien es por todos ya conocido, nuestro amigo por ahí vecino del municipio de Rubianos. Bienvenido, Aníbal, y gracias por traernos a exponer tus bellos ejemplares aquí. Hay que darle un aplauso, Aníbal, porque está muy lejos, y es desgastante, dirás, por acá. Agradecer también a nuestro futuro diputado local, el médico Eulogio Quínez. Médico, bienvenido a esta expo. Gracias de veras por tu presencia aquí. Es tan importante como toda la presencia de los demás aquí. Agradecer también a la gente que me respalda siempre. A la señora síndico Blancanorma, gracias de veras por ese respaldo que nos ha llevado, bueno, que nos has dado tanto tú como los regidores, todos nuestros regidores, a llevar a cabo un buen trabajo aquí en nuestro municipio. Voy a decirlo como es. Somos catalogados uno de los mejores municipios en obra del Estado de México. Me llena la boca y de orgullo decirles que nuestra administración ha sobresalido en lo que va de estos tres años. Gracias, señores regidores. Gracias, síndico. Agradecer también a quien viene representando, CEDAGRO, médico sostenista. Ingeniero, bienvenido. Él representa, pues al secretario de CEDAGRO, representa también, viene representando a quien es directora, directora, directora pecuaria, quien es por ustedes bien conocida, la señora Guillermina. Bienvenido, este señor delegado de aquí de Tejupico. Muchas gracias por su presencia. Asimismo, agradecer al señor Duarte, presidente latinoamericano. Gracias de veras por su presencia. Es de ganado suizo, ¿eh? Bueno, señor presidente de las otras razas, también sea usted bienvenido. Y todos, y cada uno de ustedes, los que aquí están congregados en esta magna expoferia, Palmar Chico 2018. Y bueno, representando, por supuesto, lo que es todo nuestro municipio de Amantepec. También agradezco la presencia de nuestro delegado, uno de nuestros delegados aquí en Palmar Chico, Rafael, bienvenido a esta expo. Gracias por estar al pendiente de este tipo de eventos. Voy a generalizar a toda la gente del gobierno del Estado, que de verdad, gracias a ellos, se llevan a cabo este tipo de eventos. Y decirle, desde aquí, de este rinconcito, de este pueblo, darle las gracias por conducto, tanto del RM como del delegado de Sedaro, al señor secretario que nos hizo favor de mandarnos 30 sementales para el beneficio de nuestra gente de aquí, de todo el municipio. Gracias. Llévenle, por favor. Háganle el favor de llevar el mensaje al señor secretario. Bien, quiero agradecer también a todos los representantes de los medios de comunicación que, pues, ahí se les voy a pedir, hagan difusión esta vez, porque es la última y a lo mejor la más importante de nuestras expos aquí en Amantepec. Agradecerles a toda la gente de los medios de comunicación su presencia. Miren, la inauguración de la tercera Expoferia Agrícola Ganadera Artesanal y Cultural, Palmar Chico 2018, es un acontecimiento que me siento orgulloso de presidir. Es una muestra de continuidad de resultados visibles. El esfuerzo que hoy nos congrega aquí, en Palmar Chico, es gracias al compromiso de mis amigos, los productores de ganado y sus derivados, los expositores de los diferentes mercados. La labor que cada uno de ustedes realiza en las actividades del campo nos fortalece. Muchas gracias. Les agradezco su apoyo, su tiempo, el esfuerzo que cada uno de ustedes realiza para que este evento sea relevante. Pero, sobre todo, agradezco su confianza, porque, sépanlo todos, esa confianza que han depositado en su servidor se seguirá convirtiendo en resultados como hasta el día de hoy. Amigas y amigos, esta feria no solo nos da identidad, nos permite cohesionar nuestras tradiciones. Estamos en una época donde evolucionamos a pasos agigantados y donde nuestras costumbres y tradiciones las vamos dejando de lado. Necesitamos involucrarnos más en nuestra cultura sureña. Recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a esas interrogantes solo les daremos respuesta con estos eventos. Es decir, con su participación e involucramiento en la cultura y las artesanías del municipio. En la administración que encabezo, continuaremos trabajando para satisfacer las necesidades de los que menos tienen. La tarea es titánica, pero no imposible. Estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Pero sobre todo, queremos seguir comprometiéndonos con nuestro quehacer político y administrativo. Nos ha tocado el privilegio de vivir en una época que desconoce la quietud, que no es río, sino mar embravecido. A diario luchamos para tener un mejor destino. En la historia hay tiempo de rupturas, pero también de reconocer que se va por el camino correcto en la edificación de nuestras instituciones y este es uno de ellos. Seamos sabios y sigamos edificando en estas horas fecundas para que vivamos mejor. Agradezco en todo al gobierno del Estado de México, al señor gobernador Alfredo del Mazo Maza y en particular al licenciado Edgar Ignacio Beltrán García por los subsidios para la adquisición de 30 sementales aquí en esta expoferia. Hagan llegar por favor nuestro agradecimiento y finalmente los invito a sentirse en casa hoy en el municipio de Matepec pero muy particularmente el pueblo de Palmar Chico les agradece su estancia les extiende su mano y les dice aquí en este pueblo siempre serán bienvenidos y no hay puertas para ustedes. Muchísimas gracias como siempre que Dios los bendiga. aplausos 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 Buenas tardes a todos para la organización ganadera de criadores de razas puras del Estado de México les es muy grato hoy estar nuevamente por esta tercera ocasión en este año en este municipio de Matepec vistiendo y compartiendo la genética que desarrolla en sus ranchos saludo con mucho gusto la presencia del representante personal del licenciado Alfredo del Mazo Maza gobernador del Estado de México un gran amigo licenciado Edgar Consuelo gracias por estar aquí de igual forma saludo al gran anfitrión de este gran de este gran evento que gracias a su esfuerzo y con mucha humildad hoy nos tiene reunidos aquí en su municipio de Matepec al señor José Félix Hernández presidente municipal gracias presidente por invitarlos a su señor esposa María Teresa Valadez Sánchez al personal de la Zagarpa al cabildo síndico y regidores a nuestros presidentes municipales grandes amigos y socios de razas puras de Luviano Saníbal y Yoko de Tlatlaya a la diputada federal la señora Elida y sobre todo la asistencia de todos y cada uno de ustedes y un suizo europeo campeón a nivel nacional en la expo de Querétaro con un costo total entre los tres de novecientos cincuenta mil pesos gracias Cuco Macedo Rancho Exacienda de Acatempan gracias Enrique Carvajal Rancho el general y don Roberto Villafaña Rancho El Tezontle señor presidente gracias por mejorar año con año estos eventos ganaderos gestionando trabajando y motivando al sector más importante de la región hoy nuevamente manifiestas tu apoyo rifando un semental braman adquirido al compañero Pepe Duarte Amigas y amigos de Palmar Chico de todos los lugares que nos aledaños que nos acompañan el día de hoy quiero agradecer infinitamente la atención que me ha brindado por invitarme el señor presidente Félix Gallegos muchas gracias presidente por invitarme asimismo a su honorable esposa aprovecho para saludar al honorable presidio al síndico a los regidores a los representantes de las dependencias de gobierno tanto la Zagarpa como de Sedagro asimismo a al representante del señor gobernador representante de la asociación ganadera y a nuestros amigos presidentes Eulogio Giles de Tlatlaya yo como siempre le decimos comúnmente al presidente Aníbal un gusto saludarlos y encontrarnos en este bonito evento quiero felicitar a cada uno de los ganaderos por esa actividad tan ardua que realizan día con día felicitarlos e invitarlos a que sigan echándole muchas ganas que no claudiquen que su servidora desde el Congreso seguirá impulsando políticas públicas para el bienestar del sur del Estado de México así también quiero reconocerle el trabajo que ha realizado nuestro presidente municipal Félix Gallegos en este hermoso municipio de Amatepec un presidente que ha de verdad demostrado que en todos los sectores ha tenido la disponibilidad y la capacidad para ayudar a su gente un presidente con valores con principios con sensibilidad y que ha puesto el ejemplo a muchos presidentes que han pasado en este municipio que cuando las cosas se quieren hacer bien se hacen bien un ejemplo es ahora lo que estamos viviendo aquí en Palmar Chico y que no solamente en el sector agropecuario sino también en el sector educativo ha puesto la muestra de esa gran voluntad por sacar adelante a su pueblo está construyendo una hermosa universidad yo lo felicito Félix por esa gran iniciativa porque les está trayendo a los jóvenes esa gran oportunidad de que se preparen y salgan adelante y dejen de emigrar a otros países buscando el bienestar van a tener esa gran oportunidad sin generar tantos gastos en su economía familiar felicidades Félix por ese gran proyecto así mismo en el deporte en obra pública y ahorita estamos viendo esta es la tercera vez que lo acompaño a esta bonita expoferia y veo que cada vez está mejorando más y más por eso amigas y amigos yo los invito a que sigamos juntos apoyando al presidente para que sigamos viendo estas mejorías en este hermoso municipio por eso que viva Félix Gallegos muchas gracias y que tengan un excelente plazo